Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Ya les comparto mi cámara en un par de segundos. Permítanme. Vamos a comenzar. ¿Cómo han estado? ¿Cómo estuvieron las vacaciones? Bueno, un ratito de vacación que tuvieron. No tuvieron clase. ¿Qué tal? Bien, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias. Todo bien. Eso está muy bien. ¿Y del calor, cómo han estado? Uy, está fuerte. Está caliente. It is. I bet so. It is. Claro que sí está bien caliente. Últimamente estos días ha estado caliente. It's not raining over there. No ha estado lloviendo ya por sus casos. No. No ha estado lloviendo por sus casas. Hola. Sí, ha estado lloviendo, pero el calor no se quita. No se quita. Es que sí, no se quita. Está terrible. Esto está tremendo. Muy bien. Buenas noches. Me disculpan que no les había puesto la cámara. I was just fixing something there. Estaba arreglando algo por ahí. Really sorry. My name is Marta. Yo soy Marta. Voy a ser su facilitadora durante este módulo. Cualquier duda, pregunta, siempre estoy a la orden. No sé si tienen alguna duda, comentario antes de que comencemos. Dudas, comentarios. Preguntas. Señoritas, caballeros. No. Todo está bien. Muy bien. Entonces, antes de comenzar, solo vamos a tener una pequeña plática con respecto a lo que es este módulo, ¿verdad? Recordemos que tenemos que siempre poner la cámara, tener el micrófono habilitado y de igual manera siempre estar presente en los 60 minutos. Pido disculpas porque a veces es posible que en mi caso eso vaya a ser un problemita. Si ustedes me ven que me conecto un minutito, dos minutitos tarde, les suplico sus disculpas, puesto que antes de ustedes, y yo sé que no es excusa, tengo un grupo más que atender. Entonces, a veces me retraso un poquito, pero siempre voy a estar acá presente y siempre le voy a respetar su hora de salida o la hora que la clase debe de terminar. Aparte de eso, debemos recordar que necesitamos el 80% de lo que es su plataforma virtual, ¿verdad? Y el 80% en asistencia. Con lo respecto a la asistencia de antemano, yo me voy a disculpar, ¿por qué razón? Porque yo no tengo autorización para darles un permiso para que ustedes puedan faltar. Yo entiendo, Academia entiende, todos entendemos como seres humanos que en algún momento se les va a presentar alguna emergencia y eso es totalmente entendible. Lastimosamente con asistencia por cuestiones de INSAFOR, yo no puedo ponerle asistencia o alguna especie de permiso ahí. Sí le voy a agradecer mucho que usted me pueda decir, mire, por tal razón yo falté. Entonces ahí que me ponga su nombre, ¿verdad? En el WhatsApp, un nombre y un apellido y me diga, teacher, yo este día tengo una emergencia. No tiene que decirme todo, ¿verdad? Lo que va a hacer, sino que tengo una emergencia familiar de trabajo y no me puedo conectar. ¿Por qué razón? Porque de esa manera yo voy a estar consciente de que usted no es que haya pasado algo o algo ajeno, ¿verdad? Lo que sería, si usted no se va a conectar, así que le voy a agradecer mucho esa parte. Por si de alguna manera también Academia a mí me pregunta, yo puedo decir, no, se reportó y esa persona tuvo una emergencia de trabajo, familiar, etcétera. Así sería de esa manera para que ustedes puedan estar conscientes de tal situación. Le voy a compartir acá mi pantalla. De igual manera, bienvenidos, ¿verdad? A todos. Ese es mi nombre completo. Yo soy Marta Eugenia Campos Guevara, ¿verdad? Y yo le voy a estar apoyando. El número de WhatsApp que les puse ahí es el número que usted me puede escribir durante la mañana a la tarde. Si me atraso un poco en contestarle, siempre le voy a contestar. Probablemente en algún ejercicio, si usted tiene duda, yo le voy a decir voy. Regáleme un minutito y le voy a contestar y le voy a poner ahí, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer en ese ejercicio. Así que por cualquier cosa, si me atraso, no se preocupe que no le voy a dejar de contestar. Siempre voy a contestar, aunque a veces sí puede llegarme a atrasar un poquito o dilatar con lo que es la respuesta. Tenemos un módulo que va a ser de cuatro semanas. Comenzamos el día de hoy y vamos a terminar el jueves 10 de junio. Eso quiere decir que nuestra primera evaluación o el midterm lo vamos a hacer el jueves 27 de mayo y el final exam lo vamos a tener el jueves 10 de junio. Eso también les puede ayudar a ustedes para llevar un tracking o si ustedes llevan calentarizado su progreso en la plataforma, ¿verdad? Es recomendable que antes del 10 de junio, antes de medianoche, su plataforma ya esté completada, ¿verdad? Eso quiere decir que puede ir haciendo conmigo el examen en ese mismo momento o lo puede hacer antes, no hay ningún problema. El avance en la plataforma puede hacerlo en el momento que usted así lo desee, pero en el caso de esta semana, ¿verdad? Por lo menos nosotros vamos a tener que avanzar en lo que es la sesión 1 a mediados de los 2. Gracias, Zulma, por avisar. En este caso vamos a tener que avanzar la sesión 1 a mediados de la 2 para que la otra semana ya solo terminemos 2 y 3 y podamos continuar con lo que es el midterm. De igual manera, el día de mañana ustedes van a estar recibiendo en su WhatsApp personal un documento en PDF que usted lo tiene que imprimir, firmar, poner su número de DUI al lapicero, ¿verdad? De preferencia hágalo en el lapicero azul si usted puede y nuevamente reescanearlo y enviarlo. Este es el comprobante de que sí tiene acceso al manual virtual, ¿verdad? Eso sería en este caso con lo que es el día de mañana para que usted lo pueda mandar a la mayor brevedad posible. No sé, la verdad, si le van a pedir que le envíe al mismo número de WhatsApp o a un correo, esté pendiente de la indicación que le den para que usted lo pueda enviar. En este caso, si no se envía a la mayor brevedad posible, es posible que ellos le llamen y le preguntan por qué no lo han enviado, puesto que eso también es importante que usted lo envíe porque es parte de su documentación o la documentación del módulo. Probablemente ustedes esto ya lo saben, pero espero que lo mantengan, ¿verdad? Presente siempre para que puedan enviarlo de manera oportuna. Por lo demás, tenemos sesión 1 hasta la número 5. En la sesión 1 vamos a hacer un pequeño recap del presente progresivo. Vamos a ver presente simple y vamos a estudiar quantifiers en plurals, demonstratives en demonstratives, plurals en demonstratives y el modal chem. Eso es lo que vamos a estar estudiando en estas sesiones. Antes de continuar, ¿preguntas, dudas? ¿Tienen preguntas, dudas? Sí, yo tengo un problema. Intenté abrir mi sesión, pero no me tira lo que es módulo 2. No sé si tengo que esperar. No tengo, sería... El 1 le aparece todavía. El 1. El 1. Ok, hagamos lo siguiente. Ya se puso, ya entró al grupo de WhatsApp. No, sí. Bien, hagamos lo siguiente. Por favor, escríbanme en un privado. Envíenme su nombre completo. Y vuélvame a decir, verdad, no tengo acceso al módulo 2 y yo se lo voy a reportar hoy en la noche para que en la mañana lo que es el soporte técnico lo pueda ver. Se lo voy a reenviar a su soporte técnico y ellos le puedan, porque debería de tener acceso a eso. Ya debería de tener acceso. Bueno, por favor, me escribe y si no, me escribe por aquí para yo poder tomar su nombre y así lo hacemos de igual manera. Dígame, Chelsea. Buenas noches, Miss. Acabo de agregarme a la clase. No sé si ya pasaría lista. No, todavía no. No he pasado lista. Entonces, perdón. Luis, dígame. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Yo solamente por el correo, solamente por el correo, no se pudo a la plataforma. Y al concluir así por el nuevo, no puedo entrar. No puede entrar a la plataforma con el correo. Solamente por el correo. Pero aquí no, 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 bueno, no puedo entrar solo por el correo. Igual yo por WhatsApp entré, no por el correo, no tengo el link. Yo lo pedí por WhatsApp. ¿Ustedes pidieron el link de la plataforma por medio de WhatsApp, no por el correo? Exactamente. Pero cuando se registran en la plataforma, entran su correo y la contraseña que les dieron. Sí. Ok. Si ustedes pidieron el link, no hay problema. Si lo están haciendo desde un dispositivo móvil, no hay problema. El único inconveniente sería de que no les ponga el módulo 2, porque el módulo 2 es el que ustedes deben de tener ahorita y no el 1. Sí, siempre les va a aparecer el 1, porque siempre aparece, pero les debería de aparecer el módulo 2 como un módulo nuevo de asistencia. Entonces eso les voy a reportar. Si a usted, Luis, le aparece lo mismo, por favor, déjenmelo saber, porque sí puedo reportarlo todo de una vez y ellos mismos pueden hacerlo, sí. No sé si los compañeros están equivocando, yo tenía esa duda, que no me aparecía el módulo 1 nomás y yo no sabía cómo hacerlo, pero al picharle ahí al inglés corporativo, ya le activa el módulo 2. Al hacerle clic a lo que es el ícono que dice inglés corporativo, arriba de todas las pestañitas que están abajo que dice curso, discusión, progreso y todo eso. Y al darle clic ahí, ya se pasa ahí a la opción módulo 1 o P1 y P2. Ah, ok. Por favor, si son tan amables y puede intentar allí hacerlo así y déjenme saber qué es lo que sucede, ¿verdad? En este tiempo. Traten de hacerlo así y si alguien más tiene el mismo inconveniente, me lo hace saber, me escriben ya sea a un privado aquí o un privado en WhatsApp y yo se los reporto. Si le sigue apareciendo así, muchas gracias por lo que es ese consejo y también la intervención. Agradezco mucho. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Yo, yo tengo todo, pero no, o sea, ya puedo ingresar a la plataforma y a todo, solo que yo no estoy todavía dentro del grupo de WhatsApp. ¿No le llegó el correo con el link? No. Sí, permítame. Voy a revisar. Sí, porque lo vi. Debe de haber algo que le dice ahí el link de WhatsApp y si no le aparece, escríbame en un privado acá con su número de teléfono y yo le voy a mandar el link. Ok. De igual manera, cualquiera que tengas el mismo inconveniente, escríbame su número de teléfono a un privado. Yo le voy a mandar el link para que se puedan agregar porque no soy administrador, no puedo agregarle, solo les puedo enviar el link. Así que, por favor, hagamos así. Si no les aparece, envíenmelo a un privado y yo lo apunto y al final de la clase los agrego. Le mando el link para que se agreguen. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta o algo más? Teacher, buenas noches. Buenas noches. Fíjense que he tenido problemas con el internet y ahorita precisamente me volvió a sacar. Tengo como 25 minutos de estarme queriendo conectar. Por eso la llegada tardía. Ok. That's a latency. Gracias. Gracias por comentar. En este caso, con lo de lo que son los minutos, ¿verdad? Es de tener bastante cuidado. Nos exigen que estemos 60 minutos conectados, ¿verdad? Como les comentaba, a veces sí puede que me retrase un minutito, pero eso ya es de mi parte porque tengo que atender otro grupo. Pero siempre a ustedes les van a contar los 60 minutos que estamos en la clase. Es importante que estén los 60 minutos porque les cuentan la asistencia minuto a minuto para llegar el 80%. Entonces, por cualquier situación, de igual manera, si usted tiene algún inconveniente con internet, escríbalo en el chat de WhatsApp. Diga, tenemos problemas con el internet o tengo algún problema, no tengo energía eléctrica, etcétera, etcétera, para que así se pueda reportar de manera oportuna. Así se pueda reportar de manera oportuna. Ok. Acá tenemos el link de WhatsApp. Lo mandó Carla. Muchas gracias, Carla, por mandarlos el link a través de lo que es el chat. Si se pueden agregar a través de ese link, sería fantástico. De igual manera, si pueden abrir su WhatsApp web o si no me escriben, como les comentaba, ¿verdad? En un privado, mándeme su número y yo le voy a mandar el link nuevamente. Vamos a ver, para los que yo les aparezco como el host de la reunión, ¿verdad? En este caso, acá le voy a poner un hola para todos, para que sepan que soy yo. Soy el host de la reunión y mi nombre no aparece, sino que solamente aparece como inglés corporativo. En este caso. Vamos a continuar, no sé si hay alguna otra duda o pregunta. Yo tenía que estar en un hola para todos, para que sepan que no la sesión. Yo tengo una duda. Diga. Sí, este, el link siempre será el mismo, ¿verdad? Sí, el link es para todas las clases, ¿verdad? Para todo el módulo no cambia, siempre es el mismo. Y siempre se registraría para cada reunión. ¿Mándeme? Siempre se registraría uno para cada reunión. En este caso, el registro ya le debe de quedar ahí con Zoom. La verdad es que en este Zoom, no sé cómo funciona, pero hasta donde yo sé, ¿verdad? Siempre que usted se hace join a una meeting de Zoom, si usted ya tiene un registro previo, le aparece ahí su nombre y o todo su nombre completo o lo que es un nombre y un apellido. Acá les pedimos de favor que ustedes puedan tener su nombre completo, no solamente un nombre y un apellido. Eso es lo que se le solicita. Pero si usted ya hizo el registro, cada vez que usted entra, no tiene que volver a registrarse. No tendría que, a menos que Zoom esté dando algún inconveniente. Pero que yo sepa, no tiene que registrarse todo el tiempo. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? Vamos a tener un recap en el presente progresivo, ¿verdad? Vamos a ver. En el presente continuo o presente progresivo, ¿verdad? Estamos tendríamos diferentes usos. ¿Quién puede recordar uno de los usos del presente continuo? ¿Quién puede recordar alguno de los usos del presente continuo? Que quiera participar. ¿Se utiliza para acciones que están pasando en este momento? Muchas gracias. Yes, yes, that's true. We are using it for actions that are happening at the moment that we are speaking, that we can be the doers, or we are the ones that are seeing that person doing the action. Modesto, good to see you. Is that you, Modesto? Yes, right? Modesto, ¿juste? Si, verdad. Yes, good to see you, Modesto. Yes, I am. Oh, that's wonderful. Thank you very much. So, let's see. Here we have some other uses. There are going to be three uses of it. And these ones are one of them. For example, we can use to express longer actions, not at the moment, but in progress. Se puede utilizar para expresar acciones que se están dando por un periodo largo en específico, pero que no necesariamente están pasando en el momento que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, alguien que está estudiando. She is studying to become a science teacher. Ella está estudiando para convertirse en una maestra de ciencia. ¿Cuándo va a parar esto? Hasta que la persona termine su carrera, ¿verdad? Entonces, esto es una acción que va en progreso todos los días, ¿verdad? Durante el año, mientras ella está estudiando o mientras la carrera continúe. Let's see. Here we have another use. We can use the tense with always, constantly, forever to describe the idea that something often inhappened in a negative sense. En este caso, podemos utilizarlo para expresar algo que está pasando. No necesariamente puede ser positivo, sino que es como un aspecto negativo de esa situación. Si usted depende a una persona que es muy parlante, ¿verdad? Talkative, la persona que es bien talkative, pero un día está bien callada, ¿verdad? A los otros compañeros le dice, ¿y qué le pasa? Le dice, ella siempre está hablando, ¿verdad? Destacan esa pequeña o ese pequeño rasgo de la persona que no necesariamente y no siempre, ¿verdad? Es muy agradable para algunas personas y para otras lo miran de manera negativa. Entonces, se puede utilizar de esa manera, ¿verdad? De algo que está pasando, pero que puede ser utilizada en un sentido negativo. Hay otra opción. We can use to indicate that something will happen or not happen in the future. Algo que vaya a pasar o que no vaya a pasar en el futuro. Bueno, these ones are things that you already know that are going to happen, that you have a schedule, that you are sure. Estas son cosas que usted sabe que van a pasar, que tienen que pasar. En este caso, alguien me dice que escucha interferencia. ¿Alguien más escucha interferencia? Yes. En realidad, se escucha como una radio, no sé. Ah, una radio. Ok. Thank you very much. Regálenme un segundo. Thank you very much. So, let's see. Here we have, in this case, something that it will happen in the future or in the near future, right? Que puede que esté pasando o que no vaya a pasar. En este caso, cosas que ya están arregladas o calendarizadas, ¿verdad? You are starting to work tomorrow. We are traveling to France tomorrow. Por ejemplo, nosotros nos vamos de viaje mañana. Nosotros comenzamos a trabajar mañana, etc. Cosas que sí sabemos que van a pasar, ¿verdad? Cosas que sí sabemos que van a pasar. Dudas, preguntas acerca de esto. ¿Preguntas, dudas? Siempre se ve la intervención. Sí, Chet. Sí, me voy a la intervención. ¿Dudas, preguntas con el tema? ¿Dudas o preguntas? No hay dudas, no hay preguntas. Sí, ¿no? Bueno, viendo la imagen y medio, voy a disculpar que hasta ahorita pude ampliar la imagen. Son como cuatro formas para usar el presente continuo, si no estoy mal. Para explicar una idea, ¿qué está sucediendo en el momento? Para expresar una acción. No sé, si no siento, express the longer action. Una acción larga. Y. Algo que sucederá en el futuro. Bueno, no sé, voy a, voy a escribir más. En el futuro cercano, quizá. Y también, este, cuando, cuando es un, algo constante, dice. Presente, constante, que se repite todos los días, como lo que decía la Miss. Alguien que está estudiando para algo durante este. Sí, eso es correcto, ¿verdad? En este caso, es, ¿verdad? En el caso de lo que es algo que es una acción larga, es una acción larga que se mantiene en progreso, ¿verdad? Que está, todos los días está progresando. No necesariamente está pasando el momento que estamos viendo, pero sí todos los días se da, ¿verdad? Entonces, ahí depende. Alguien que está estudiando, pues, no deja de estudiar hasta que termine su carrera, ¿verdad? En el tiempo o en los años que vaya a terminar. Alguien que está realizando un proyecto, por ejemplo, en este caso, el proyecto termina de trabajarse hasta que ya está totalmente, pues, culminado. O sea, los pasos o lo que tenga que hacer, ¿verdad? Hasta allí termina. Entonces, la acción se mantiene en progreso durante el tiempo que esto vaya sucediendo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a dejar de aprender inglés cuando se termine el curso, ¿no? ¿Verdad? Cuando se termine el curso, ustedes continúan con el módulo 3 y así sucesivamente. Entonces, esto quiere decir que la acción de aprender, ¿verdad? O la acción de estudiar inglés para ustedes no se va a terminar hasta que terminen el último módulo de avanzado, ¿verdad? Que eso sería el momento de la culminación de esta acción. Entonces, mientras los años que usted esté estudiando, esa acción se va a mantener en progreso, ¿verdad? A pesar de que si usted la para, digamos, un mes, no estudia, no estudia el módulo, si usted para, en este caso, el módulo, lo que va a pasar es de que la acción todavía continúa porque en un momento lo va a retomar. Entonces, eso va a continuar hasta que se dé por finalizado, ¿verdad? Hasta que se dé por finalizado. De ahí, en este caso, tenemos, en esta parte de acá, ¿verdad? Son cosas que, por lo general, tienen un sentido negativo al momento de que la persona se está expresando. No necesariamente la oración le va a ir en negativo, sino que es la expresión en sí. Si una persona es demasiado parlante para mucha gente, esto puede tener un sentido negativo. Y para otros es bastante positivo que una persona sea muy parlante, ¿verdad? Talkative en este caso. Entonces, si usted ve a esta persona que constantemente siempre está hablando y deja de hablar, usted le hace el comentario a la otra persona. Y hoy está callada, pero si siempre está hablando, ¿verdad? Entonces, se escucha eso, pero si siempre está hablando. Entonces, es esta oración que tenemos acá, that she's always talking, ¿verdad? She's always talking. She's always talking. Entonces, puede ser, en este caso, una connotación totalmente negativa. En el otro caso, que sería este, ¿verdad? En el cuadrito azul o en la parte azul de este círculo, nosotros tenemos acciones que indican que van a pasar en un futuro cercano. Pero este futuro cercano es un futuro ya arreglado, por decirlo así. Algo que nosotros sabemos que sí o sí va a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mañana todos vamos a ir al trabajo, ¿verdad? Indentemente, ya sea trabajo en casa, trabajo afuera de casa, o va a tener algo que hacer, pero siempre hay algo que hacer. Entonces, podemos decir, tomorrow we are going to work. Nosotros mañana nos vamos al trabajo. Y ahí estamos utilizando el presente continuo. Tomorrow I'm going to cook what? Chicken. Or tomorrow I am cooking chicken. Por ejemplo, mañana yo voy a cocinar pollo. ¿Qué pasa? Yo el pollo ya lo tengo en el refri, ya lo tengo preparado y solo lo voy a cocinar mañana. Entonces, son cosas que sabemos que sí van a pasar porque ya hay algo previo. O, por ejemplo, si usted viaja, digamos que el fin de semana, ¿verdad? Se va a ir a San Miguel a visitar a la familia, ¿verdad? Y usted está en San Salvador. So you can say, on Sunday we are going to visit or we are visiting our family in San Miguel. We are visiting our family in San Miguel. ¿Va a pasar? Sí, porque usted ya tiene planeado eso. Entonces, si hay algo que se presenta, ¿verdad? Por algo de motivo, una emergencia ya no puede ir. Eso ya sería otra situación. Pero de que está planeado que el sábado van a ir, ya se sabe de antemano que van a ir. Entonces, son cosas que están ya planeadas y que estamos seguros que sí van a pasar. Sí se van a utilizar en el presente continuo en ese caso. No sé si ahí aclara la duda. Un poco. ¿Ustedes me comentan? Sí, señora. Gracias. Sí, señora. Sí, señora. Bienvenida. Entonces, vamos a ver. Sí. No las van a ocupar todas, ¿verdad? Porque ahorita no las van a ocupar todas. Esto es solo para ustedes saber. Esto es para que ustedes lo sepan. La que sí van a ocupar por el momento en estos módulos es esta. ¿Qué color podemos decir? Este cafecito, ¿verdad? Esta parte del círculo, la cafecita. Ese es el que van a ocupar. Cosas que están pasando al momento que usted puede ser usted el que está haciendo la acción, ¿verdad? O usted está viendo que alguien más lo está haciendo. Ahí depende. Ese es el que van a ocupar mucho, mucho. Por lo general, estos más despuesitos los van a ir ocupando, ¿verdad? Más después. So, let's see. Here we have something on the spelling. The spelling rules are pretty simple. Lo que son las reglas del spelling son bastante fáciles. This is for you to remember. The general rule, it says that we need to add ING. En la regla general dice que a todo verbo nosotros le vamos a agregar el ING, ¿verdad? En el caso de los verbos ending in the consonant plus the E, en el caso de los verbos terminados en consonante más la E, nosotros vamos a agregar en este caso la ING, pero vamos a borrar la E, ¿verdad? Siempre y cuando tenga antes una consonante de la E. Then we have another thing that is called consonant plus vowel plus consonant. Tenemos otra cosita que se llama consonante más vocal más consonante. Here you are going to double the last letter or the last consonant and you are going to add ING. En este usted va a doblar la última consonante y usted va a agregar ING. ¿Cómo se toman estas consonantes? Si usted se fija cut and run, cumplen literalmente con esto. Me puede decir teacher, pero aquí tengo esta combinación. Sí, está esta combinación, pero también son formadas. Esto se toma como una sola consonante vocal y consonante, ¿verdad? Entonces ahí usted lo puede ver. Si tiene otro verbo parecido a este, como es el verbo chop, que es el verbo comprar, también se le dobla la consonante. Entonces, acá, ¿verdad? Se le conoce como la última sílaba no estresada. ¿Qué es el estrés? El estrés es la mayor fuerza de voz. Haga de cuenta y caso o ver y gracia, ¿verdad? El acento que nosotros tenemos a las palabras como la grave, las estrúculas, etc. Acá no tenemos eso, pero tenemos lo que se llama stress. Entonces, la palabra no estresada, usted solamente le va a agregar ing, pero vamos a decir, we are not getting complicated on it. No nos vamos a poner a complicarnos en eso. You just have to know that this one's in the verb happen. Usted solamente tiene que saber que en el verbo happen, open and visit, usted solamente va a agregar ing aplicándole la regla general. ¿Verdad? Vamos a decir eso por el momento. Más adelante, cuando vayan viendo un poquito más de fonética, ustedes pueden recordarlo y les va a ayudar mucho. Veamos acá. Verbs endings in W, X, and Y. Verbos terminados en A, W, X, o Y. En el caso de estos verbos, you are just going to add ING form without going to double or doing something else. Porque me puede decir, teacher, fix, aquí entra en la categoría de consonante, vocal, consonante, y das. Pero es una excepción a la regla, porque nos dice que cada verbo que termina en W, X o Y, nosotros solamente vamos a agregar ING. Lastimosamente, fix, que es el verbo arreglar o reparar, en este caso, nos termina en la I, N, y nos termina en X, entonces no podemos doblar la X, sino que solamente vamos a agregar ING. Verbs ending in I, E. Los verbos terminados en I, E. You are going to erase it, and you are going to substitute it by the Y and adding the ING. Usted lo va a borrar y lo va a sustituir por la Y, ING, como en el verbo die, lie, or tie, ¿verdad? En este caso, usted lo único que va a hacer es borrar este dictongo y le va a agregar la Y, ING y el ING form. Then we have consonant plus vowel plus the letter L. Eso, eso, um, could be a little bit controversial, right? Lo podemos decir que va a ser un poquito controversial. Why? Because the British doesn't stress the L, and the, um, in this case, um, that it will be, the British stress the L, and in this case, the Americans doesn't, right? I'm sorry, sorry, ni aquí, un poquito aclarar mi garganta. En este caso, ¿verdad? Lo que son los británicos tienden a estresar la primera consonante o las primeras letras de la palabra con los verbos que terminan en L y lo que son los americanos. No lo hacen. Esto lleva en este caso a los verbos equal travel and control a tener un poquito de discrepancia porque en americano el equal travel and control solamente se desagrega ING, pero los amigos británicos doblan la L. Oye, ¿qué pasaría? Entonces me va a decir, teacher, si en un examen yo le doblo la L a este verbo, ¿me lo van a poner malo? No, no se lo van a poner malo. Solamente que si le piden que usted lo pronuncie, ahí tenemos que pronunciarlo bien. Entonces, en la primera letra del verbo equal, usted tiene que decir equal, equal, equal. No lo tiene que decir equal, equal, porque si usted me lo dice así, solamente va a llevar una L. Si usted dobla la L, tiene que pronunciarlo con la mayor fuerza de voz en la primera palabra. Eso sería la única diferencia. Escribiéndolo, no hay ningún problema. El detalle sería si se lo piden que lo pronuncie, pero which I don't think that is going to happen. No creo que eso pase, ¿verdad? Sino que la mayoría es en escritura. Entonces, si usted en escritura lo pone así, pues se lo van a poner bueno porque es totalmente aceptable. En este caso, la última palabra estresada o con mayor fuerza de voz. Tampoco nos vamos a complicar mucho en ello. Sepa usted que en este caso el verbo begin, forget and submit, take it as an exception. Tómalo como una excepción. Lo que usted va a hacer es doblar en submit la T, en forget la T y en begin la N. Entonces, en esos tres verbos, llévelos como una excepción en su cabecita para que usted pueda, en este caso, doblar la última letra que sería la consonante, ¿verdad? Con la que ellos terminan. En este T, así lo puede tomar, ¿verdad? Para no, no en este momento, ¿verdad? Y no es tanto en fonética para que ustedes lo puedan tener solamente presente. Que así va a ser y lo puede tomar en una excepción. ¿Por qué? Si usted me pregunta por qué, ¿verdad? En este caso se dobla o se dobla la última porque ahí lleva la mayor fuerza de voz. Begin. Begin. Entonces, donde lleve la mayor fuerza de voz es ahí donde usted va a hacer el doble de la stress word, dependiendo de los verbos. Pero por el momento, tómelo como una excepción para que usted lo pueda recordar. ¿Preguntas, dudas acerca de esto? ¿Preguntas, dudas? ¿Questions? Easy, not easy. Too way difficult. Fácil, no está fácil, demasiado difícil. Este, Miss, no sé si podría pronunciar las de consonante, vocal y letra L y la última de las sílabas estresadas. De las sílabas estresadas. Esta, el azul y el morado. Sí, Miss. Ok. Pero ahí depende. Yo por lo general digo equal, equal, equal. Si ustedes me escuchan, está flat, ¿verdad? Está flat, el sonido. No se oye mayor fuerza de voz. Entonces, yo lo digo equal, equal. Este también, yo lo digo travel, travel, travel. Se escucha bien flat. Control, control, control. No lo digo tan fuerte porque si no sería equal, equal. Travel, 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 control, control. Entonces, ahí depende. Yo, como le digo, yo soy un poco más acostumbrada acá al americano y entonces yo le digo equal, travel, control. Equal, travel, control. Equal, travel, control. Entonces, ahí va a depender. Este es begin, 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 begin. Este es forget, 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 submit. Submit, 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 submit. Entonces, acá lleva como que un golpecito. Meet, meet, submit, submit. Forget, forget, begin, begin. Y aquí, para mí es equal, travel, control. Equal, travel, control. Entonces, ahí depende de dónde se estresaría. Yo, por lo general, no la estreso. Pues, para mí van todas flas. No las estreso. Solamente que a veces escribiendo, sí le hago la doble L y a veces no, ¿verdad? Porque sé que se hace ahí. Ahí depende de ustedes, ¿verdad? Con cuál se sientan más cómodos y con cuál sienten qué mejor les sale. No sé si ahí está bien, Carla. Pero esa no es la pronunciación con el ING. Y si es en el ING, sería equaling, equaling, traveling, traveling, controlling, 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 beginning, 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 forgetting, forgetting, submitting, submitting, submitting. Esa sería en el caso de las ING. Thank you, miss. You are welcome. Ahí depende, ¿verdad? En estas de la L, sí, ahí, ¿verdad? Up to you. Ahí va a ser up to you como lo vayan a hacer. Questions so far. Preguntas. 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 Ok. Alguien está reportando aquí. Regálenme un segundo. Les voy a leer después de la clase a todos los que están escribiendo a través del chat. Después de la clase lo voy a leer para que veamos, ¿verdad? Ahí lo que tengo que reportar para el día de mañana. ¿Hay más preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Tú? No, miss. All right. If there are no questions, I have these eight verbs for you. Diga. ¿En la anterior, en la diapositiva 4? Sí. Solo en el cuadro morado aparece lo que es, parece que es la bandera de Inglaterra y la de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, quiere decir que es como diferente cada lugar, ¿no? No le alcanzo a escuchar muy bien la pregunta. No sé si porque yo tengo muy alto el volumen o porque usted tiene muy cerca el micrófono. O alguien que me pueda, que me haga el favor de repetir porque no alcanzo a distinguir. Solo distinguí que hay algo en el cuadro morado que es en esta, en las palabras estrés, pero lo demás no lo comprendí bien, lo siento. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, ahora le escucho un poco mejor. Ok, me refiero al, no, consonant, más vocal, más letra L. En ese está lo que es double tepinal L, que es en Inglaterra, si veo bien la bandera. Sí. Y no es doble en Estados Unidos. Pero mi pregunta es, en todo caso, si aquí especifica eso, en los demás cuadros es igual en Inglaterra como en Estados Unidos. Porque solo ahí especifica que en uno se usa doble L y en otro no. Entonces, las demás reglas de ING son iguales en Inglaterra como en Estados Unidos. Sí, las demás se aplican a todos ellos, ¿verdad? En este caso, la gramática, les voy a ser honesta, la gramática viene de la gramática británica. La gramática es algo que es una regla como en matemáticas, ¿verdad? Dos más dos es igual que aquí en China, ¿verdad? Es igual que en las matemáticas. La única diferencia en estos dos es en la escritura y en la pronunciación. Sin embargo, en la escritura, si usted lo escribe así en Estados Unidos, se lo van a aceptar. Si usted lo escribe así en Inglaterra, se lo van a aceptar y van a saber que usted es americano. En este caso, escribiéndolo así. ¿Por qué razón? Acá lo único que juega la diferencia es, por lo general, la pronunciación que ellos tienen. En este caso, en este cuadrito azul, es la pronunciación. Es la pronunciación para ser honesta. De ahí la escritura, depende cómo usted lo escriba. Como le digo, si usted va a Estados Unidos y usted se lo escribe así, le van a entender. Y van a decir, ah, ella es británica. Si usted va a Inglaterra y lo escribe así, van a decir, ah, ella es americana o estadounidense. Entonces, lo que le juega la diferencia es la pronunciación, ¿verdad? Es la pronunciación. Los dos son bien aceptados, pero al momento de pronunciarlos es donde cambia. Si la mayor fuerza de voz usted la aplica aquí, en esta E, entonces usted la tiene que doblar. Porque ese sería lo adecuado a la pronunciación. Si usted le aplica la mayor fuerza de voz acá, usted la tiene que doblar. Porque es lo que va adecuado a la pronunciación. Y así sucesivamente en Control. De ahí, estas demás, pues, son en general todas aplicables aquí y en cualquier otro país que sea hablante de inglés, ¿verdad? En este caso, en cualquier otro país, ya sea Australia, England, que las, alguna de la Guyana británicas, todas estas, ¿verdad? Todos los que hablen inglés, Canadá, etcétera. Todas estas reglas, estas de acá, a excepción de acá, por lo que es la escritura, siempre van a ser lo mismo, ¿verdad? Por lo que es la escritura. Siempre lo van a tener las mismas. Van a ser reglas, por decirlo así, mundiales, ¿verdad? Aplicables a cualquier país que sea hablante del inglés, en este caso. Son para todos. No sé si contesta la pregunta. Sí, gracias. You're welcome. You're really welcome. En este caso, acá tenemos esto, ¿verdad? Como les digo, conforme el tiempo van a ir aprendiendo más palabras o se les van a ir presentando más palabras que van a ser, en este caso, de composición diferente o de, tal vez, de escritura y pronunciación diferente dependiendo, ya sea británico o estadounidense. La mayoría de personas o la mayoría de países tiene lo que es el inglés de Estados Unidos, el americano, no el británico. Entonces, por algunas cositas pequeñitas pueden diferenciar ustedes, los pueden diferenciar en qué es lo que se aprendió y qué es lo que no se aprendió. Británico, no británico, inglés de Estados Unidos, etc. Ahí depende. Pero, en este caso, ahí depende de usted cómo lo quiera hacer, ¿verdad? Lo easiest, the best, and the convenience for you. El más fácil, el mejor y el más conveniente para usted, ¿verdad? Eso es lo importante, que sea conveniente para ustedes. Questions so far. Preguntas. Preguntas. No me is. All right. So, if there are no questions, I have this for you. Tengo esto para ustedes. There are eight verbs. Son ocho verbos, ¿verdad? These eight verbs, you need to convert them into the ING form. Los necesitamos convertir en la forma ING. Si usted tiene cuadernito, háganlo en su cuadernito. Si usted no lo tiene en su mano, solo mírelo, ¿verdad? Piense cómo sería. Le voy a dar tres minutos para pensar cómo hacerlo y lo vamos a hacer juntos. Your time starts now. Su tiempo comienza ahora. Give me just one minute. I'm going to go and pick it up something to just place the attendance. Regaléme un segundito. Necesito algo en que apoyarme para la attendance. Regreso. No me voy a tardar mucho. Permítanme. No. 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 Bye. No. i am back you let me know how you're doing yeah all right awesome so that's really good okay so here we have camp what are we going to add on camp camping and camping yeah what about swim swimming bed double m we are going to double the m right and ing what about travel traveling traveling right you already know their deception what about walking thank you what about half heading okay what am i going to do and at ing right thank you what about cook thank you what about chop thank you very much question so far about this pregúntes cerca de esto ¿Hay alguna pregunta? ¿No preguntas? ¿No? ¿Cooking, chopping? ¿Shopping? Yes, chopping. We love to chop, right? Let's go stop. That's true. Okay, so if there are no questions, I have one more exercise for you. And these ones are sentences. In these sentences, you might be able to see you have one in positive or affirmative and the other ones are in negative. So I would like you to work on them, make them in the correct way that it should be, using the verb in the parentheses. Como ustedes se pueden dar cuenta de que hay cinco oraciones. De estas cinco oraciones, los verbos están en paréntesis. Necesito que ustedes trabajen en la oración, utilizando el verbo entre paréntesis. Y hay que fijarse si está en negativo o positivo, ¿verdad? Tres minutos. You let me know when you're ready. Tres minutitos y me dejan saber cuando están listos. Tres minutitos y me dejan saber cuando están listos. Tres minutitos y me dejan saber cuando están listos. ¿Estás listo? Perdón, se le oye entrecortado. Me decía algo de completar las oraciones. ¿Qué sucede? ¿Estás listo? Sí, ella tiene problemita con el audio. ¿Qué sucede? Puede ser la señal del internet. A veces la señal del internet hace un poquito de problema con lo que es el audio si la señal está muy baja. Por lo general en los dispositivos yo les recomiendo que si tienen algún problema de intermitencia y usted está desde una computadora, conéctese a través del cable de red. Los cables de red son los cables amarillos, ¿verdad? En este caso, que son los que dan por lo general las compañías. Otra opción, si usted tiene lo que es su dispositivo móvil, que sea un Android o un iOS, le recomiendo que los iOS los conecten al canal 5.0 de lo que es su módem. Si usted no tiene ese habilitado, contacte con su proveedor de servicio para que le puedan habilitar el canal 5.0 y se conecte a esa señal. Es muchísimo mejor para lo que son los iOS. Si en este caso es un Android, los Android por lo general en una hora de una videoconferencia o videollamada con cámara habilitada, el teléfono se sobrecalienta de una manera increíble. Entonces, quítele el cover, manténgalo cerca de un lugar ventilado, no esté utilizando otra aplicación, llámese WhatsApp o cualquier otra cosa y manténgase solo en la videoconferencia. Eso va a reducir un poco el uso del teléfono y va a evitar que se le sobrecaliente y le genere problemas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan tener una mejor conexión de su internet. Y si no, ¿verdad? En lo último es reiniciar su módem. Reinicien su módem, ¿verdad? Por cualquier problema de ese caso. Y ya después, si así no funciona, hay que llamar al proveedor de servicio, ¿verdad? Veamos acá con las oraciones. Who wants to do the first one? ¿Quién quiere ser la primera? Me. Go ahead. Tell me. He's dad and brother cycling to the shop. Okay. He's dad and brother cycling. It's only cycling? Yeah. R. Muy fatal. No, no. Fair to be. Fair to be, right? R. R cycling. R cycling to the shops. To the shops. Good job. You're welcome. What about the number two? We are not traveling in Japan. We are not traveling, right? We are not traveling in Japan. Get up. What about the number three? I am so... I am so waiting on the beach. I am so bathing on the beach, right? What about the number four? He is not watching. He is not watching TV. Not the watching TV. Okay. They? They are not swimming in the sea. They are not swimming in the sea. Good job. Questions so far about these sentences? Vocabulary or any other question? Vocabulary or question? No questions? No questions? There are three t-shirts. Somebody? Some bathing? Some bathing. Yes. Some bathing. Es tomar un baño de sol. Broncearse. Prácticamente, ¿verdad? Lo que llamaba broncear. O lo que comúnmente se llama broncear. You're welcome. Pero si lo quiere traducir, sería baño de sol. ¿Alguien más pregunta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y le voy a reclamar porque ya faltó un minuto y nadie me avisa. Siempre recuerden, ¿verdad? A veces a mí se me pasa. Creo que tenemos toda la noche y no es así, ¿verdad? Sino que solo es una hora. Ya casi son las nueve. No sé si hay preguntas, dudas, para poderles pasar la lista. O algún otro comentario. ¿Qué dudas, preguntas? A mí. All right. Si es un mañana. You are cutting off once again. If you can write it down on the chat, it will be better. Si lo puede escribir en el chat, sería un poco mejor porque you are cutting off feedback. Así que él se le corta bastante y es un poquito, no se escucha muy bien. No hay dudas, preguntas. Muy bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas, le voy a pasar lista en este caso. Mañana vamos a estudiar presente continuo. Vamos a ir directamente a lo que es eso, al presente continuo. Ana, Janet. Aparicio. ¿La tengo por acá? Presente. Gracias. Dagna Lisset. Si está presente y tiene problemas de audio, póngalo en el chat, ¿verdad? Edilia Roxana. Presente. Gracias. Edith Janeth. Presente. Gracias. Stephanie Priscila. Presente. Gracias. Iris. Iris Montes. Present teacher. Present teacher. Gracias. Carla Alejandra. Aquí la tengo, yo la vi. Catherine Stephanie. Present me. Catherine Tatiana. Alejandrina. Alejandra, le leí, perdón. Yes, Alejandrina. Catherine Tatiana. Gracias. Present. Luis, acá lo estoy viendo. María Elena. María Elena, la tengo por acá. Present teacher. Gracias. María Margarita. Present teacher. Gracias. María Verónica. Present. Muchas gracias. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Modesto, yo lo vi por acá. Nancy Judith. Present teacher. Gracias. Nancy Judith. Present teacher. Gracias. Nancy Milagro. Present. Gracias. Natalie Michelle. Present. Norma Marbelli. Rubén de Jesús. Present. Gracias. Gracias. Muy amable. Le pude escuchar. Le agradezco mucho. Tengo acá a Rubia. Yo la vi acá conectada. Sí, ¿verdad? Gracias. Ruth Elizabeth. Present. Gracias, Ruth Milagro. Present. Gracias, Sandra Patricia. Present teacher. Stephanie Natalie. Present. Zulma Yanira. Present. Gracias, Susana Gabriela. Present teacher. Gracias. Muy amable. Gracias, William. Present. Gracias, Nancy. Carolina. I'm here. Gracias. Nancy Astrid. Present teacher. Gracias. Y José Bismar. ¿Alguien que no mencioné? Yes, I'm here. Gracias. Gracias. De verdad que se le corta. No puede escribir. Me puede escribir en el chat. Porque no le alcanzo a escuchar. Muy bien. Roxana. Roxanne. Es el programa. Roxana. 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 Su primer nombre es Roxana. Edilia. Ah. Sí, acá la tengo. Edilia. Roxana. ¿Aurías ponía? Sí. Aquí no escuché fuera. Dagna. No sé si está presente. No la he visto en la. En la asistencia del grupo. Teacher. Ah. Aquí está. Ya la vi. Ya la vi. Gracias. ¿Alguien más que no mencioné? ¿Alguien más? Muy bien. Sí. No hay nadie más. Y eso sería todo por esta noche, ¿verdad? En este caso, como les comentaba, si usted tiene algún problema de intermitencia o le da algún problema, reinicie su modem. A veces ayuda, ¿verdad? Solamente como un consejo adicional, ¿verdad? Sería eso. Para que ustedes lo puedan hacer. Y cualquier cosa, duda, pregunta, pueden hacerlo ahí a través del chat, ¿verdad? Siempre les voy a contestar. Si me tardo un poquito, me disculpan allí. Si no hay más que agregar, ustedes me dicen, nos despedimos y nos vamos al día de mañana. Si el All Mate lo permite, ¿verdad? ¿Algo más? Nada más. Buen día. Buen día. Buen día. Norma Marbelli tiene problemas con su audio, pero creo que está preguntando si la ha pasado lista. Pidió la lista desde el principio. Me hizo solo de último va a pasar la lista. Sí. Por lo general, si le soy honesta, yo lo paso de último porque al principio cuando no nos conectamos, pues la mayoría no está conectado. Recuerden que esto es minuto a minuto y la recomendación es de que ustedes estén presentes o adentro de la conferencia. Si yo me retraso un minuto, disculpa, de verdad, yo voy a intentar que no pase eso muy seguido, que no llegue a pasar durante el módulo. Pero si me atraso un poco, ustedes siempre entren temprano, por favor, porque a ustedes les cuentan minutos. Lo siento. No me preocupes. No me preocupes. Entonces, a ustedes, si es minuto a minuto, tienen que tener 60 minutos. La falta, ¿verdad? Intenten no faltar. Háganlo por su aprendizaje, por ustedes. Es difícil estar en línea porque lo es tanto para nosotros como docentes, como para ustedes, como alumnos. Pero de igual manera, yo siempre estoy con la mayor disponibilidad, ¿verdad? De ayudarles. Entonces, en la mayoría del horario, diga, Félix Moncada estaba conectado, pero como que no está en lista. No tengo a Félix acá. No sé si pertenece a otro grupo. Tampoco lo tengo en el otro grupo, pero voy a preguntar por él porque no lo tengo en lista. No tengo acá lo que es a Félix, ¿verdad? No lo tengo en lista. Entonces, quiero ver si al momento que pase la lista no están correlativos. Entonces, 20, 21, 22. No, no están correlativos. Podría ser que yo, en lo que saqué mi lista, ¿verdad? Me pude haber comido un número, pero no están correlativos. Entonces, voy a preguntar si usted ya estaba en este grupo. Síganse conectando, ¿verdad? Síganse conectando. En el caso, tengo un Alcatel 3X. Es Alcatel 3X. No sé quién podrá ser. Si me mencionó presente, sí. Pero traten de entrar con su nombre y con su apellido, ¿verdad? Eso es importante en este caso. Siempre. Porque no solo yo paso asistencia, pero no solo mi asistencia es la que cuenta, sino que también le revisan la asistencia con respecto a la entrada de lo que es al Zoom. Así que hay alguien más que se encarga de eso, aparte de la asistencia que yo pongo. Entonces, por eso es importante que pongan su nombre y su apellido, ¿verdad? Es importante. Chiche, hola. Hola. Dígame. Creo que soy yo, pero sí yo entré con el nombre y apellido. Me registré. Sí, registró. Normalmente, como siempre lo he hecho. Ajá. Pero no sé por qué entonces no lo registré ahí con mi nombre y apellido, sino que como con lo del teléfono. Tal vez solo sea por hoy. Veamos mañana si no le sucede lo mismo. Intente volver a hacerlo. Si le vuelve a pedir registro, vuelva a hacerlo. Y si no, pues vamos a ver ahí. Vamos a reportar que a usted siempre le aparece su teléfono, ¿verdad? Y no su nombre y su apellido. Para que no haya problema. Sí. Y si no, me avisa para poder reportarlo, ¿verdad? Usted está teniendo inconvenientes al entrar a la plataforma y que ellos puedan revisar, ¿verdad? Soporte técnico. Me hace saber si mañana le pasa. Porque llega al correo a aceptar a su conexión o su participación. Es como que cae en el correo, pero no me deja entrar. Puede que solo sea, en este caso, el día de hoy, ¿verdad? A veces el internet tiende a fallar. Y si le pasa mañana lo mismo, avísenme. Pueden escribirme ahí en privado. Avisarme y yo voy a reportar a soporte técnico. Bueno, gracias. Si no hay más que agregar, yo me despido de ustedes. Que descansen. Pasen muy buenas noches. Nos vemos mañana. Primeramente Dios. Cualquier cosa. Gracias, Liz. Take care. Bye-bye. Thank you, teacher. Goodbye. Goodbye. Take care.